Bueno, estamos con Gonzalo, quien fue todo un personaje dentro de Masterchef. Empecé siendo bueno, después fue un villano, después, bueno, el cazador, y que se nos va por... Se nos fue la libre viva. Se nos fue la libre viva, no pasa nada, son experiencias, yo me sentí contento, me sentí bien. Nos falló un poquito ahí en la estrategia, y no hay que pelearse con los cocineros. Es una gran recomendación, jamás hay que pelearlos. Que se peleen con los cocineros. Buena recomendación. Sabes, yo pensé que ibas a llegar a la final, apuestábamos todos por ti, ¿qué pasó? Al final empezamos a ver que Gonzalo iba así, y de repente fue como hacia abajo, ¿por? La verdad no lo sé, son percepciones de cada una de las personas. Afecta el tiempo, afectó yo creo que sí un poquito la pelea, pero al final de cuentas siempre lo que pasa es lo mejor, y estamos bien. Pues, ¿ya te la sentías ganar? No, no, para nada. La competencia está bastante interesante, los contrincantes son muy buenos. Con mucha experiencia, mucha creatividad. Entonces, fácil no estaba. ¿Quién crees que gana? A mí me gustaría que ganara ya sea o Marlene o la Madre Flor. La Madre Flor por el sentimiento que tengo hacia ella, que la quiero mucho, pero creo que pudiera tener un poco más de expansión hacia México, Marlene. Gracias por la edad que tiene, la experiencia, el emplatado, etc. Cualquiera de los años dos. Muchísimas gracias Gonzalo.